Vamos a ver, esta es la bonica delta Yo la veo así, a ver si tu la ves mejor así ¿Cuál es la función a la que hay que hacerle el cambio de variable? ¿Cuál es el cambio de variable? ¿T igual a qué? ¿Cómo? Seno de x Muy bien Y ahora sigue el proceso Diferencial de t sería la derivada del seno, que es el coseno Entonces diferencial de x sería diferencial de t partido coseno de x Coseno de x, coseno de x Claro Entonces esto sería la integral de t al cuadrado por coseno de x por diferencial de x, que es diferencial de t partido coseno de x Entonces te queda una íntegra facilita, facilita Que es t cubo partido 3 O sea que sería seno de x al cubo partido 3 Es fácil La otra manera es, yo veo, yo veo esto Yo veo, tengo aquí una función elevadora y tengo aquí la derivada de la de dentro Entonces yo veo un surullo al cuadrado y la derivada del surullo que es el coseno de x Y entonces me sale el tirón, surullo al cubo partido 3 Voy a derivar El 3 sale fuera Y ahora la derivada de seno cubo de x O sea, seno de x al cubo sería 3 por seno de x Al cuadrado Por la derivada del seno Que es el coseno Fíjate que me sale 3 con el 3 Seno de x al cuadrado por coseno de x Fite tu Fite tu